Y va a sacar ahora la cadena ¡Ya está, viva! ¡Saca la cadena, Angel y Zaga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora viene lo bueno! ¡Ahora viene lo bueno! ¡Angel y Zaga con todo! ¡Cachaza viene la cadena! ¡Recuperación! ¡Reacciona Angie! ¡Cachaza está cansada! ¡Pero también quiere estar en el final! ¡Cachaza y Angie! ¡Uy! ¡Cachaza, últimos instantes! ¡Último metro de cadena! ¡Cachaza! ¡Y Angel y Zaga! ¡Angel y Zaga! ¡Y Cachaza! ¡Vamos a ver! ¡Quién acompaña a Kina! ¡Allí está Cachaza! ¡Allí está Angie! ¡Le dan con todo! ¡Multo al saldo! ¡Cachaza! ¡Cachaza y Kina mal partidas! ¡Votan directamente al final! ¡Representando a las pobres ante una participación merecida y espectacular de la negra, hay que decirlo Así es, recuperación de Angie hasta el final luchó y eso es lo que queremos en cada uno de nuestros guerreros ¡Me grita! ¡Angie y Zaga es eliminada! ¡De esto es guerra! Creo que nadie te puede refutar nada negra vimos que la tuerca no se movía muy rápido al principio después te golpeaste la mano y a pesar de todo seguiste compitiendo ¿Qué quieres decirnos? Simplemente decir gracias me esforcé mucho por las cobras hice lo que pude hasta el final pero sé que el equipo que acabó para la final lo va a hacer muy bien vamos a ganar y todo eso es un equipo y nada estoy muy contenta de haber llegado hasta donde he llegado también gracias a los seguidores y nada quería demostrarles que por más que esté atrás no iba a dejarme vencer iba a intentar llegar al final 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 Eso se vio Negrita y te lo agradezco yo te lo agradezco de todo corazón Matías la producción